Un centro de competencia es una determinada área que se especializa en un determinado conocimiento, en una determinada experiencia o en una determinada tecnología. Todos los centros de competencia tienen un coordinador responsable que se encarga de dinamizar acciones con el objetivo específico de esos centros de competencia. Además, todos los centros de competencia tienen una herramienta colaborativa específica mediante la cual estos coordinadores se encargan de llevar a cabo esta dinamización de acciones. Por ejemplo, recurrentemente se llevan a cabo charlas donde cualquier empleado, cualquier profesional de la compañía puede acceder a estas charlas y obtener ese conocimiento y de esta manera podemos capitalizar y difundir el conocimiento para que cualquier empleado con cualquier tipo de conocimiento y que esté interesado en potenciar esas nuevas habilidades tenga esa posibilidad de hacer. Y también se llevan a cabo formaciones más extensas que cubren necesidades específicas de proyecto y que son llevadas a cabo, que son impartidas por referentes técnicos expertos en ese sector. De esta manera, con toda esta dinamización y con esta capitalización de conocimiento de sesiones mucho más extensas y sesiones a las cuales cualquier profesional puede acudir, podemos incluir y podemos aumentar ese know-how de conocimiento dentro de la empresa. Las áreas de especialización se han determinado en base a los conocimientos actuales que se tienen dentro de la empresa y además se han añadido a esos objetivos futuros, esos conocimientos adicionales a los cuales queremos lograr, queremos alcanzar en los próximos años. De esta manera, estamos dando soluciones a los clientes en sus necesidades, tanto presentes como futuras. De esta manera, estamos dando soluciones a los clientes en sus necesidades.